...Fraguas es un proyecto de reconstrucción... ...de la antigua aldea de Fraguas... ...que es peanía de monasterio... ...y que básicamente tiene unos valores... ...de autosuficiencia, autogestión... ...de economía sostenible y de ecología... ...y este proyecto funciona en comunidad". El proyecto no cuenta con la aprobación... ...de la Junta de Castilla-La Mancha... ...que es la propietaria de estos terrenos... ...y que les ha llevado a juicio por delitos de usurpación... ...y reordenación del territorio. Esta ubicación está dentro de un monte de utilidad pública... ...está dentro de un parque natural... ...un espacio natural protegido... ...por la legislación autonómica... ...no se puede comparar este asentamiento... ...ilegal o al menos hecho sin las... ...correspondientes autorizaciones, concesiones o cesiones... ...lo que procediera con otros núcleos consolidados. Los antiguos habitantes de Fraguas... ...que abandonaron su pueblo hace 50 años... ...por una expropiación forzosa... ...para plantar pinos en la zona... ...apoyan ilusionados este proyecto... ...que les devuelve sus orígenes. A mí me gustan mis orígenes... ...de hecho, yo vengo ahora a ver a estos jóvenes... ...que lo están repoblando... ...porque pienso que la naturaleza... ...no hay mejor que para cuidarla... ...que la gente viva en los pueblos... ...que son los que la cuidan". Queremos que se nos acepte... ...como personas que queremos... ...habitar un pueblo que fue abandonado... ...que se revierta... ...las leyes que hubo en el franquismo... ...y queremos que nos retiren la demolición... ...y poder vivir aquí. Eligieron Fraguas porque es fértil... ...tiene agua, frutales y tierra para cultivar... ...instalaron paneles solares para conseguir la energía... ...y logran financiarse con la producción... ...de productos artesanales... ...sabían que ocupaban un monte público... ...pero creían en el proyecto que presentaron... ...y pensaron que podría ser entendido por la administración. Aquí lo que hemos llevado a cabo es... ...la reparación de lo que había destruido... ...el Icona cuando expropió... ...y luego prácticas militares... ...ya en la democracia... ...que no es casualidad que esto esté destruido. Cualquier persona que pueda venir aquí... ...ve que esto no es... ...no es que hayamos urbanizado... ...es que hemos quitado el escombro... ...que dejaron de encima de las calles... ...hemos reparado las casas... ...y hemos vuelto a poner las cubiertas... ...eso no es... ...no es delito contra la ordenación del territorio. Yo he nacido aquí en Fraguas... ...y mi carnet de identidad ponía nacido en Fraguas... ...y mi documento de identidad ya pone nacido en monasterio. Aquí todo lo que hicieron fue pues con coacción... ...nadie... ...yo por lo menos jamás hubiese abandonado mi pueblo... ...hubiese dejado destruir mi casa por nada... ...que no dieron mil pesetas creo que dieron por el edificio... ...que yo no sé siquiera si lo dieron... ...pues yo hubiese tenido mi casa aquí. No existe ningún proceso a través del que Rafa pueda reivindicar... ...que fueron expropiados de formas irregulares... ...que no conservan copia de ninguna de esas expropiaciones... ...que hubo coacciones... ...la ayuda de Rafael y otros antiguos vecinos... ...ha sido un gran impulso emocional para estos jóvenes... ...comparten con ellos sus recuerdos... ...sus fotos para intentar ser fieles... ...a lo que en su día fue Fraguas. Ahí se ve el campanario de la iglesia que está todo destruido. Condenan a seis de sus pobladores a un año y nueve meses de cárcel... ...por un delito de usurpación y contra la ordenación del territorio... ...varias multas y la obligación de costear la demolición... ...que asciende a casi 30.000 euros. Desde que llegó la sentencia hemos recibido tantísimo apoyo... ...y tantísima gente que viene a ayudarnos... ...con los colectivos internacionales, estatales... ...que eso nos está dando muchísima fuerza ¿no?... ...entonces estamos muy implicadas en la labor de... ...de la rehabilitación del proyecto. Nevo un poquito pero no lleva a costa. Va a ser bonito. Durante el día se está bien pero... La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...propietaria de este espacio... ...se personó como acusación particular en el juicio... ...con el argumento de evitar un efecto llamada. No se entendería de otra forma... ...que siendo el responsable de esas competencias... ...ante el conocimiento de una infracción... ...no tomara, mirara hacia otro lado... ...no tomara parte activa en ello... ...posiblemente sería objeto de una acusación... ...al menos de dejada de funciones... ...y casi con seguridad de prevaricación. Si bien en un primer momento que es la base de todo esto... ...hubo un intento de llegar a una conciliación... ...un acuerdo por parte de los repobladores... ...se presentó un proyecto... ...y la Junta dijo que este es el origen de todo... ...que pudiese ser autorizable... ...esta palabra que pudiese ser autorizable... ...es determinante... ...porque el delito contra la ordenación del territorio... ...no puede imponerse a nadie... ...si es una actuación que pueda ser autorizable. El asentamiento no es viable por una razón... ...porque no es a priori sostenible medioambientalmente... ...hay que tener en cuenta otros efectos... ...por ejemplo la eliminación de la cubierta vegetal... ...la afección sobre la fauna silvestre... ...la presencia de maquinaria... ...que puede producir deflagraciones y chispas... ...y con un eminente peligro de incendio forestal... ...nosotros los métodos que utilizamos para reconstruir... ...son tradicionales... ...no tenemos aguas grises... ...tenemos sistemas de filtros de plantas... ...pues intentamos hacerlo todo... ...de la manera más lógica y sostenible que podemos ¿no? La Junta buscaba una sentencia... ...no ejemplar sino ejemplarizante... ...como un aviso a navegantes... ...de lo que podía pasar... ...no porque lo diga yo... ...sino porque lo dijo la propia Junta. Apelamos al diálogo entre el gobierno regional... ...y el colectivo de fraguas... ...para que se puedan acordar... ...los términos del reconocimiento... ...y la autorización de este proyecto... ...en el Parque Natural... ...pero... ...el gobierno regional se ha negado al diálogo... ...a pesar de lo que dicen... ...a lo que llaman diálogo... ...es a que les han dicho que se vayan de ahí". No sólo algún político... ...también Ecologistas en Acción... ...apoya al colectivo Fraguas... ...desde hace año y medio... ...trabajan para ser interlocutores... ...entre la Junta y los pobladores de Fraguas... ...un proyecto que para ellos... ...no se trata de ocupación... ...sino de repoblación humana... ...al que han premiado en sus galardones anuales... ...a la mejor conducta ambiental... ...por su labor y perseverancia. En esta comunidad autónoma... ...y en esta provincia... ...hay muchas leyes que incumplen... ...y reinciden... ...otros colectivos... ...y no se les trata de la misma manera... ...no se les lleva... ...ni a prisión... ...ni se les lleva a un juicio... ...en el que... ...se les criminaliza por algo... ...que desde luego nada tiene que ver... ...con el impacto que pueden ocasionar... ...otras actividades que se están permitiendo. Yo insisto en que no se tiene ningún interés... ...en perjudicar a estos jóvenes... ...y si se pudiera llegar a algún acuerdo... ...perfecto... ...creo que el acuerdo no debe de ser con la administración... ...sino ya con la justicia... ...hay una sentencia... ...pero estamos abiertos a cualquier diálogo. La propia sentencia a pesar de condenarnos... ...habla de que debe existir un entendimiento... ...entre la Junta y los pobladores... ...la propia sentencia. Aquí en Guadalajara hay un caso muy concreto... ...que es el de la vereda... ...que los antiguos hijos del pueblo de la vereda... ...pues tienen un convenio con la Junta... ...han restaurado, han rehabilitado las viviendas... ...y eso es una opción... ...está también dentro del parque natural de la Sierra Norte. Pese a la sentencia el trabajo en Fraguas continúa... ...la limpieza del arbolado y la reforestación... ...es una de sus preocupaciones. Lo que vamos a hacer es... ...plantar especies que son de la zona... ...que es el cuerco fagiña, el quejigo. Hoy han buscado la ayuda de la Asociación Arba... ...que ha conseguido permiso de la Consejería de Agricultura... ...para plantar 3.000 quejigos... ...en una ladera degradada que corre peligro de erosionarse. Lo que intentamos es revertir... ...el cultivo de pinos no autóctonos... ...por planta autóctona... ...que es lo que habría aquí antes... ...el quejigo, la encina, la sabina, el enebro... Dicen que Guadalajara es el mayor desierto demográfico de Europa... ...casi el 100% de la provincia... ...acumula una densidad de población inferior... ...a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado... ...Fraguas ha reabierto el debate... ...sobre la recuperación del mundo rural. Fraguas está en el corazón de la España vacía... ...es un símbolo de lucha y de resistencia... ...frente a la despoblación... ...y un símbolo del esfuerzo por repoblar... ...y volver a dar vida a esa España vacía... ...por lo tanto es un buen proyecto en un buen lugar. No vamos a pagar ni con nuestros sueldos... ...ni con el dinero social... ...la demolición de las viviendas... ...que hemos hecho con tantísima gente. Que los pueblos son si se viven y recuerdan... ...y que las leyes son hasta que son otras... ...y eso es un buen mensaje que por lo menos... ...a mí me ayuda a sentirme en el lugar acertado... ...en el tiempo acertado. Reconocen que han incumplido la normativa... ...y están dispuestos a asumir las consecuencias... ...aunque sueñan con mantener el proyecto. El Tribunal Constitucional... ...tiene ahora la última palabra.